¡Papá! ¡Ha venido alguien! ¡Como una chica debería afeitarte! ¡Ahora! Papá, el grifo tiene una fuga. Mi mamá te pidió que llamaras a algún plomero para hoy, para arreglar el grifo. ¿Qué plomero? ¿Acaso no puedo arreglarlo yo mismo? Mi papá decía, un hombre hace todo solo. Lo que digas, papá. Ven a la cocina. Ya voy. Aquí, papá. Es el grifo. Ajá. Tú vete de aquí y déjale el trabajo al jefe. Bien. Hora de arreglarlo. ¡Vamos, papá! ¡Rápido! No te olvides que hoy grabaremos un video. Voy a arreglarlo. Bien. Aquí. ¡Alto! 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 ¡Eso es todo! Bien, de acuerdo. Ok. Bueno, trae un poco de cinta. Mira, como nuevo. ¿Estás seguro de que es una buena manera? Cien por ciento. No toques. Se cae. Papá, uno de mis zapatos está roto. Mamá dijo que lo llevarías a la reparación de zapatos el día de hoy. ¿El día de hoy? ¿Para qué? Yo lo arreglaré. Mi papá decía, un hombre debe hacerlo todo solo. Lo haré yo mismo. Es tu momento, amigo. Quizás no deberías hacerlo. Vamos, vamos, vamos. Silencio. Haré todo yo mismo ahora. Mira. Esto sirve con todo. Te dará como nuevo. Como de tienda. Bien. Mira. No se cae nada. Incluso cambió el color. Ahora vamos. Vamos, vamos. Bien. No me lo agradezcas. Zapato. Como nuevo. Bueno, gracias, papá. Papá, mamá se va a trabajar y yo tengo que hacer mi tarea. Y no hay nadie que se siente con ella. También tengo trabajo. Por eso mamá te dijo que llamaras a la niñera. Ten el número. Vaya. Qué niñera. Mi papá me dijo, un hombre debe hacerlo solo. Y yo lo haré solo. Bien. Una idea. Claro. Cinta. ¿Para qué? No, no, no me ayudan aquí. Lo siento. Ahora no. Bien. Niñera, niñera, niñera. ¿Qué ahora? Claro. Papá. Ha venido alguien. Oh, él me dijo que estaba ocupado. Ah, ¿sí? Es la casa. Es la casa de los Macaro. Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Es la casa de los Macaro. Yo soy tu niñera. Eh... ¿Ahora? Pasemos, pasemos. Bien, ¿a quién debo vigilar? Aquí está Misha y yo. Oh, está bien. Está bien. Está bien. ¿Y qué estás haciendo? Lo estoy cuidando. De acuerdo. Pero necesitamos ser alimentados. Oh, de acuerdo. Puedo hacerlo. No hay problema. Bien. Tómalo. Un sándwich. ¿Quieres? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Lo alimento. Oh, ¿eres niñera? Soy una niñera certificada. Novena generación. ¿Por qué preguntas? Solo lo alimento. No haré otra cosa. Niñera certificada. ¿Cómo usan esto? Vamos. Ya está. Mira. Lo hice. Quiero ir a pasear. Vamos. Oh, qué bonitos zapatos. Como nuevos. Olvidas a Misha. Claro. Espérame aquí. ¿Qué vamos a hacer? Paseo. Yo también quiero dar un paseo. Espera. Solo dame unos minutos más. Esto es genial. Cuidado, Misha. No tienes frío. Vamos a la casa. No tienes frío. N scarcity. Te bailo. No tienes frío. No puedes ir yo. No tienes frío. No tienes frío, no tienes frío. Findes a które code También. No tienes frío,, quiero estarse a scriptureатуreos para que, no tienesulative y tampoco vayanse a tu modo móvil. ¿A mí? Sí, eres una chica. O eso crea. ¿Eres una chica? ¿Una chica? Que no sea color llamativo. ¡Ojo! ¡Vamos! No traigo eso, por favor. Va a quedar muy hermosa. ¿No es suficiente? Acabamos de empezar. Mira qué hermosas están. Solo que las piernas son peludas. Me dan calor. Y la barba. Necesita ser afeitada. No la barba. Es mi orgullo. Orgullo. Sí. ¿Cómo una chica? Debes afeitarte ahora. ¿Qué es eso? Parece que mamá ha llegado. ¿Mamá? Mi trabajo se acabó. Y ya me voy. Adiós, adiós, adiós. Chao, chao, chao. Está bien. La próxima te voy a afeitar la barba. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Bien. Niños. ¿Qué fue lo que pasó? Otra vez, cinta. Tengo. ¿Hola? ¿Qué tal tu día? ¿Qué? ¿Todo salió bien? ¿Vino la niñera? Sí. ¿Y el plomero también? Seguro. ¿Arreglaste los zapatos en el taller? Ajá. ¿Hiciste todo tú mismo? Ajá. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Una niñera muy genial vino hoy a la casa. Nos divertimos mucho con ella. Mamá, mamá.